Hola, ¿cómo están? Pues no sé si saben ustedes que Marcelo Ebrard ya publicó su libro de campaña. Se llama El Camino de México. Y bueno, pues hasta ahora es el primero de las cinco corcholatas que propiamente publica un libro de campaña. Ricardo Monreal publicó una suerte de programa de gobierno en algún momento, un programa extenso, con una visión de país, pero hasta ahora ninguno había sacado un libro de campaña como tal. Un libro de campaña que bueno, pues en general los libros de campaña traen una parte importante de la biografía del personaje, que es a partir de lo cual el candidato se vende. Luego traen un poco de su visión de país y de qué es lo que quieren hacer. Bueno, en lo personal creo que este libro, El Camino de México, es un texto que vale mucho la pena para conocer al personaje, para entender quién es Marcelo Ebrard. Ojalá los otros candidatos también saquen sus libros de campaña. Me parece que Claudia se está viendo bastante lenta en este terreno. Tendría también que sacar un libro en algún momento. Yo de verdad les recomiendo leer este libro de Marcelo Ebrard, El Camino de México, porque creo que es un libro interesante. No creo que lo haya escrito todo él, pero sí hay partes que sin duda las escribió él. Y yo creo que, bueno, como muchos de ustedes no lo van a leer, pues le quiero dedicar un rato, les quiero, digamos, ahora sí que hacerles el trabajo que algunos de ustedes tal vez no vayan a hacer, o porque no tienen tiempo, o porque no les interesa invertirlo en leer el libro de un político. Pero yo quisiera, digamos, darles una, hacerles una especie de resumen. Digo, me voy a tardar un poquito porque son 300 páginas, pero, digamos, va a ser más rápido que si ustedes quisieran, pues ahora sí que hincarle el diente. Entonces, pues déjenme empezar para contarles un poquito cómo está armado este libro. El libro se divide en tres grandes partes. La primera es Mi ayer, se titula Mi ayer. Yo diría que es la más interesante, la verdad, porque es la parte autobiográfica que revela la personalidad del canciller y narra momentos muy significativos de su carrera política. En la segunda y tercera parte, para mí el libro como que se va cayendo un poco. En la segunda parte, que se titula Mi ahora, digamos, es como su gestión como canciller, ¿no? Que, bueno, tiene un par de capítulos interesantes, ciertamente. Y en la última, en la última de las tres partes, pues él hace una especie de planteamiento de país, de visión a largo plazo, que en mi opinión, pues está bastante flojita. O sea, a mí esa parte es la que menos me generó interés. No me pareció particularmente inspiradora, ni tampoco me pareció que el canciller plantee un programa de izquierda, ¿no? O sea, como que un poquito él es más bien centrista, quizás socialdemócrata. En fin, bueno. ¿Qué busca, qué busca Marcelo Obrard con este libro? ¿Qué busca con la publicación de este texto, El Camino de México? Bueno, obviamente, al ser un libro de campaña, pues ya esnuda una estrategia político-electoral, donde podemos ver un poco cuál es la narrativa que está buscando impulsar Marcelo. Desde el principio, él nos dice que quiere ser presidente y que se ha preparado para eso toda su vida. El canciller lo deja claro con una frase. Dice, soy el mejor candidato en función de mi preparación y mi experiencia. Y sé que mi momento es ahora. Así lo dice. Hay claramente en el libro un sentido de urgencia. La encarnizada urgencia de la hora, como diría Albert Hirschman. Se ha dicho mucho que Marcelo sabe que por su edad y otras cosas, esta es su última oportunidad. Yo no creo que sea tan así, pero bueno. ¿Qué busca Marcelo con este libro? Bueno, yo diría que busca tres o cuatro cosas. Primero, mostrarnos que él es un tipo experimentado, con liderazgo político y capaz de lograr que las cosas se hagan. Digamos, como dicen los gringos, get things done. Porque Marcelo, de verdad, es sobre todo un negociador nato. Y a partir de ahí, a partir de esas capacidades que él logra, o es lo que él nos dice, logra que las cosas se materialicen. Es muy recurrente cómo él se presenta como un hombre que sabe negociar, que lo lleva en su AD. Segundo, segundo, digamos, objetivo de este libro. Yo creo que Marcelo quiere enfatizar que ha sido leal a López Obrador en lo personal y a su movimiento, a sus causas y a sus agendas. Aquí, pues, él también le está hablando a la base obradorista, evidentemente. Quiere decirles, yo soy uno de ustedes, yo he trabajado por este movimiento, aunque no necesariamente sea como en todo como ustedes, ¿no? Porque él sí marca diferencias de estilo, de visión muy importantes con respecto a muchas concepciones del movimiento y muchos estilos políticos del presidente López Obrador. Pero bueno, Marcelo se presenta en este libro como un obradorista, pero no como un hombre obsecuente, no como un subordinado o un simple empleado de López Obrador, sino como un aliado político del presidente. Y una y otra vez nos recuerda eso. Él se presenta como alguien que ha tenido históricamente una alianza con el presidente. Pero eso es importante, no es una cosa menor. Tercero, ¿qué busca Marcelo con este libro? Busca, especialmente en la primera parte, enseñarnos que detrás de esa arrogancia que lo caracteriza, esa soberbia con la que muchas veces suele ser visto, hay también un lado humano, un ser sensible, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por ahí va toda la primera parte de este libro, ¿no? Donde podemos leer al padre de familia, al hombre enamorado de su esposa, y todas esas cosas con las que se ve que obviamente está buscando generar empatía, generar un vínculo emocional con nosotros, ¿no? Ahora, yo diría que Ebrard busca también una cuarta cosa, y es hablarle a la izquierda y a la gente del movimiento, para probarles que él de alguna manera es algo así como un buen obradorista, aunque a algunos no les parezca, no les parezca así. Pero, pero, lo interesante es que con este libro Ebrard también busca hablarle a las clases medias conservadoras, e incluso a las que se han desencantado con la 4T. Lo vemos, por ejemplo, cuando nos dice desde el mismo prólogo del libro que él es un buen padre, que valora y honra a la familia más que a nada, etcétera, etcétera. Es interesante ver cómo el canciller recurre a ciertas palabras, a ciertos términos, para agradar a determinados sectores, típico de político, ¿no? El lenguaje de los políticos, ¿no? Que no solo puede ir hacia uno, sino que generalmente apela a varios sectores, porque los políticos necesitan, por lo general, pues le hablan a varios al mismo tiempo, no le hablan a uno solo, ¿no? Entonces, pues lo mismo se refiere a el pueblo, una palabra que francamente suena un poco forzada en él, pero, y lo mismo nos habla de términos como preparación, experiencia, atributos suyos, ¿no? Que, como sabemos, no son necesariamente los más valorados dentro de la propia 4T. No podríamos decir que la preparación y la experiencia han sido cosas especialmente reivindicadas por este gobierno. Este gobierno y este presidente valora más otro tipo de cosas que la experiencia y la preparación. Valora más la lealtad, valora más la honestidad, etcétera, etcétera. No, no tengo que recordar eso. Creo que de alguna manera el canciller quiere, en este libro, hablarle tanto a los obradoristas y morenistas de pura cepa, digamos, como a la sociedad en general, a las clases medias que se han alejado del obradorismo y que con este texto, y creo que en general con su discurso como político, como canciller, está buscando atraer. Esto creo que es muy claro. Es lo que algunos politólogos han llamado las estrategias electorales electoralistas o las estrategias electorales atrapalotodo, ¿no? Bueno, los catch-all parties, ¿no?, de lo que hablaba Kirchheimer. Bueno, de alguna forma Marcelo quiere convencernos en este libro de que él es parte de la 4T, pero también quiere presentarse como la superación crítica de algunos de sus problemas y contradicciones, como es la improvisación y la falta de experiencia de algunos de sus funcionarios. En el subtexto, la carta fuerte de Ebrard es que él no es un tipo improvisado y que tiene experiencia de sobra en cargos públicos. Aunque, bueno, no necesariamente sean valorados, valores, perdón, que el presidente López Obrador celebre, como ya lo había mencionado antes. Esto, de alguna forma, marca una diferencia entre Marcelo y López Obrador, uno de los tantos, digamos, mensajes ocultos que el canciller nos manda en este libro. Esta diferencia que busca establecer Ebrard frente al presidente la vemos, por ejemplo, en otra de las frases que le leemos en este libro, cuando dice, hablando de sí mismo, dice, soy metódico, constante, workaholic, dispuesto a la crítica y alérgico a los golpes bajos. ¿Lo leyeron bien? Dispuesto a la crítica, dijo. Bueno, pues esas palabras no son casuales. Aquí también Ebrard está marcando una distancia con López Obrador, porque sabemos que al presidente, pues no es alguien que le guste la crítica, que le guste ser criticado. Aquí también creo que Marcelo quiere decirnos, pues, que él es distinto a López Obrador, que él es diferente a esos rasgos pendencieros de la personalidad obradorista que a algunos les gusta, a mí me gusta, aunque de repente me tiene cansado y creo que a otros les tiene mucho más cansados. Pero, ¿cómo se vende políticamente Ebrard? Al final, pues, los libros de políticos en campaña siempre buscan vendernos ciertos rasgos de la personalidad e historia de los candidatos. Y lo que Marcelo nos dice en esta obra es que él se enfrentó al Partido Revolucionario Institucional, dice, cuando aún era poderoso. Nos lo recuerda. Y estas frases, esta frase, cuando aún era poderoso, yo me enfrenté al PRI, no es casual. No dejen de reparar ustedes en ese señalamiento, en esa precisión que él hace. Yo me enfrenté al Partido Revolucionario Institucional cuando aún era poderoso. De alguna forma, aquí el canciller, pues, lo que hace es aventarle una indirecta, bastante directa, a más de uno que está hoy en el obradorismo. Barle varios, la lista es muy larga, pero especialmente creo que aquí le mando un mensaje a Adán Augusto, al secretario de Gobernación. Porque si bien el canciller, pues, fue parte del PRI hasta por ahí de 1995, poquito después quizás, no sé exactamente en qué año, pero en el 97 ya era diputado por el Partido Verde. Pero él quiere dejar en claro que no solo se salió tempranamente de ese partido, sino que se enfrentó a él cuando ese partido todavía estaba en su momento fuerte. Entonces, porque es muy fácil irse del PRI cuando el PRI ya está perdiendo fuerza o ya no está en la presidencia, como es el caso de Adán Augusto, que, pues, dejó el tricolor recién en el año 2001 cuando el PRI ya no ocupaba la presidencia de la República. Entonces, yo creo que ahí el libro de Marcelo le da un lleguecito a Adán Augusto. Algo más que Marcelo destaca desde el prólogo del libro, el prólogo vale mucho la pena, la verdad, si no van a leer todo, por lo menos lean el prólogo. Por ahí circula una versión pirata, yo no voy a recomendarles leer piratería, pero bueno, busquen, aunque sea el prólogo, métanse una librería y léanse el prólogo porque tiene mucha fuerza el prólogo, está bien escrito y condensa bastante bien el libro. No todos los prólogos son buenos en los libros. Este prólogo me parece que está muy bien escrito. Tiene mucha... Se le lee mucha determinación a Marcelo. Algo más que destaca precisamente en el prólogo es su habilidad para negociar. Dice, para lograr pactos que sumen. Ya lo había yo señalado hace algunos momentos, ¿no? Y en el libro podemos ver en distintos momentos cómo Marcelo ha mostrado, ha exhibido esa capacidad de negociar que se ha manifestado. Él nos dice, yo a mí no me consta, no investigué sobre el tema, él nos lo dice en el libro, que ese fue su papel en el post-terremoto del 85, donde negoció con la sociedad civil la reconstrucción de sus viviendas después de que el gobierno no había hecho nada en esa materia durante bastante tiempo. Negoció con el ejército durante el levantamiento zapatista, negoció el cese de hostilidades, que se estableciera una especie de corredor, algo así. Negoció con Estados Unidos la defensa de los hidrocarburos en el contexto del T-MEC. Negoció con Trump que México no se convirtiera en tercer país seguro, aunque en los hechos se convirtió, pero bueno. Otro de los puntos que el canciller enfatiza está en el qué hacer. La gran propuesta, gran propuesta de Marcelo es atraer de manera masiva inversión extranjera al país para crecer más rápido y ensanchar la clase media. Y ahí la verdad es que no es una gran narrativa. No es una gran narrativa de París ni tampoco suena muy de izquierda. Yo puedo crear inversión privada y puedo hacer que este país se convierta en un país de clase media. Pues es un discurso que siento que se lo he llegado a escuchar incluso a algunos panistas. Fíjense ustedes que pues sí, esta idea de que para crecer necesitamos atraer inversión extranjera, híjole. Bueno, no digo que no sea cierto pues, pero es una narrativa poquito casi de derecha, de pronto. Fíjense ustedes que solo hacia la parte final del prólogo, sigo en el prólogo, pero los capítulos me los voy a echar más rápido, no se preocupen. Fíjense ustedes que solo hacia la parte final del prólogo, Marcelo saca un poquito más su beta de izquierda cuando nos dice que para él la meta es un México más justo y con un estado de bienestar adecuado y habla de distribuir mejor la riqueza, de bajar los niveles de pobreza y de elevar la calidad de vida. Pero la verdad es que después en el libro ya no le leemos mucho de eso, ni siquiera en la parte final. No nos habla mucho de cómo pretende lograr una redistribución de la riqueza. No, no hay un planteamiento fuerte en ese sentido en este libro. Pero bueno, vamos por partes, diría Jack, el destripador. Entremos a la primera parte del libro que se titula Mi ayer, donde vemos de nuevo cómo Mec, Marcelo Ebrard Cazabón, le quiere hablar simultáneamente a los conservadores, digamos, a las clases medias también desencantadas con el obradorismo y a la izquierda progresista o a la izquierda más bien izquierda, izquierda dura. Para ello, pues recurre al personaje de su abuela, una abuela muy querida para él, a quien llamaba mamá grande, que nos dice que era, fíjense ustedes, feminista y vasconcelista, pero al mismo tiempo una mujer muy católica, de mucha fe, una persona que frecuentemente iba a misa, pero que al mismo tiempo formaba parte de uno de los círculos feministas más activos del país. Creo que con su cariño a este personaje entrañable, lo que Marcelo intenta transmitirnos, porque no es casual que empiece hablando de este personaje, es lo que él es, un ser complejo y un ser que al mismo tiempo es progresista, simpatiza con las causas del feminismo, pero conoce y respeta los ideales católicos, para llamarlo de alguna manera, porque él no habla de una fe en él, pero sí dice vengo de una familia católica. Y aquí creo que le está haciendo un guiño a los conservadores con ese discurso, yo siento. la mejor prueba de eso es este personaje, mamá grande, cómo habla de ella, etcétera, etcétera. Sí, o sea, en mi opinión, de alguna forma le hace un guiño a los conservadores, porque, digamos, nunca dice que él no es católico, lo cual creo que es lo más probable, yo creo que él no es católico, pero sí hace referencia a un DNA católico, sin nunca decirnos, claro, convenientemente, nunca nos dice si él profesa o no la religión católica, por lo menos en las partes del libro que yo leí, que es casi el 70%, no me eché todo, pero bueno, cómodamente omite ese tema porque pues es político, ¿no? En fin, bueno, ahora, en este sentido, pues hay que reconocerle a Ebrard que sí tiene un pensamiento en lo que tiene que ver con la agenda progresista de derechos humanos, de tercera generación, etcétera, más de avanzada que hambre. Recordemos, por ejemplo, como siendo jefe de gobierno, pues no tuvo empacho en enfrentarse a la iglesia católica con el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, dio la batalla por ese y otros temas muy importantes de la agenda progresista y sabemos que este no fue el caso de López Obrador que en su momento, por ejemplo, frenó lo de las sociedades de convivencia en la capital del país cuando recién salieron por primera vez allá por el año 2000, 2001 o algo así, no recuerdo el año exacto, quizás un poco después, porque pues evidentemente obstaculizaban sus aspiraciones presidenciales, yo creo que fue básicamente por esto. Ahondando en el tema familiar, el canciller nos cuenta que sus orígenes pues vienen de Francia, nos receta todo su árbol genealógico, platica que viene de una familia de profunda tradición libertaria, dice que contribuyó a combatir a los nazis y a liberar a Francia, en fin, nos da información interesante, la verdad, que yo no conocía del personaje. Bueno, en el primer capítulo, como en otros momentos a lo largo del libro, el canciller recurre a las típicas frases trilladas de la política, eso a mí me dio un poquito de flojera, ¿no? Como por ejemplo frases del tipo crecí en un ambiente de profundo amor a México, esas frases como muy clichés, ¿no? O cuánto amor le tengo a México, o cuando nos dice, por ejemplo, tengo la frente en alto, o cuando señala sé cómo hacerlo, ese tipo de frases típicas de político que de repente aparecen en el libro, a mí me dan un poquito de flojera, la verdad. Segundo capítulo. En el segundo capítulo, Meck nos quiere convencer de que tiene una sensibilidad de izquierda que empezó desde muy temprana edad, nos cuenta de su activismo en la preparatoria a la Salle cuando tenía 16 años, de cómo hacía voluntariados con otros grupos de estudiantes de comunidades marginales, de cómo se enfrentó a grupos de ultraderecha provenientes del muro, en fin. Aquí me parece que Brard nos quiere mostrar cómo desde su adolescencia y juventud tuvo una sensibilidad social y algo así como una militancia de izquierda. En el capítulo 3, en el capítulo 3, Manuel habla de, digo, Ebrard habla de Manuel Camacho Solís, su mentor político, su confidente, su compañero con el que fundó además un partido político llamado Partido Centro Democrático. Muchos años de trabajar con Manuel Camacho y se ve que le tiene mucha gratitud, respeto, admiración y que sacó muchas cosas de él, que fue su maestro, político. Él dice que no sería lo que es sin la impronta de Manuel Camacho, a quien primero tuvo como profesor en el Colegio de México y luego como jefe. Le rescato esta cita de Marcelo Ebrard sobre Camacho. Dice, bajo presión era el hombre más controlado de la sala, el cerebro frío que podía diseñar una estrategia basada en un análisis que pocas veces he visto, que pocas veces he visto a alguien más procesar tan rápido. Fíjense la admiración que le tiene. También dice que era un hombre que no tomaba ninguna decisión por reacción, sino por reflexión. Bueno, esto dice sobre Manuel Camacho. Y bueno, Marcelo platica que cuando Camacho asumió como jefe del departamento del Distrito Federal, que se llamaba entonces, esto fue en 1988, gobierno de Carlos Salinas, nombrado Camacho por Salinas para ser jefe del departamento del Distrito Federal, él, Marcelo, entró como director y luego como secretario de gobierno en 1992, que es el segundo puesto más importante del gobierno de la ciudad, el de secretario de gobierno. Marcelo tenía entonces solo 33 años de edad, muy joven cuando ocupó ese puesto, y nos dice que fueron los tiempos más intensos y demandantes que ha vivido a lo largo de su carrera política. El canciller deja ver que parte de su admiración hacia Camacho tiene que ver con las virtudes de ese político como negociador, fíjense ustedes, siempre vuelve este tema de lo negociador, de negociar. De alguna forma, Marcelo, creo que nos está contando aquí de quien aprendió esa habilidad, de Camacho. la habilidad de ser un político negociador. Para Ebrard, Manuel Camacho era un político reflexivo en tiempos de manotazos en la mesa, dice, un pacifista en momentos donde la violencia era la respuesta a los conflictos sociales. La importancia de saber escuchar es uno de los rasgos que Marcelo le reconoce más a su mentor político. Y aquí nuevamente vemos cómo Ebrard destaca virtudes políticas que no son necesariamente las del presidente López Obrador o por las que, o por lo menos las que suelen pensarse del presidente. Es interesante que Marcelo destaca también otras virtudes de Manuel Camacho que no parecen ser necesariamente las de López Obrador. Nos dice, por ejemplo, que Manuel siempre se retaba a sí mismo a rodearse de personas que lo cuestionaran y que elevaran y que elevaran el nivel del debate y de ideas. Fíjense, siempre Manuel Camacho se retaba a sí mismo a rodearse de personas que lo cuestionaran y que elevaran el nivel del debate y de las ideas. Bueno, este no parece ser, no parece ser esta tampoco una cualidad de López Obrador. Un presidente que sabemos que no suele rodearse de figuras que lo cuestionan, que no le gusta eso, pues sí, hay que reconocerlo. Le gustan personas leales con convicción, con ideales, pero no necesariamente gente que se siente en la mesa a cuestionarlo. Por lo menos no es la referencia que yo tengo de él. No lo conozco, no he estado en reuniones, digamos, con él, pero esa es la referencia que no es la referencia que yo tengo ni que me han dado sus colaboradores con los que he conversado sobre su relación con el presidente. Entonces, bueno, como en estos casos al leer el libro, pues muchas veces yo tuve la impresión de quebrar crítica indirectamente ciertos rasgos del estilo y la personalidad de López Obrador o, digamos, si no critica, toma distancia si se quiere. Nos quiere mostrar una diferencia tanto en él como en al recurrir a la figura de Camacho como en quien, como en su referente político más importante. Las virtudes que él destaca de Camacho no son las virtudes que caracterizan a López Obrador. Eso es interesante, ¿eh? Otro de los temas quebrar a borda en su libro es el de los sismos de 1985. ¿Cómo fue construir la ciudad de México? Para ello, pues fue necesario negociar con un sector civil enfurecido por los seis meses en que el gobierno no hizo absolutamente nada ante la pérdida de sus viviendas. Ebrard cuenta cómo le aprendió a Camacho el arte de negociar, cosa que también ocurrió durante el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas, cuando a Marcelo pues le tocó convencer al ejército, al mando entonces del general Miguel Ángel Godínez Bravo, del cese a las hostilidades contra el EZLN, entre otras cosas que logró negociar en ese momento. Esto pues en el proceso de convencimiento y negociación cuenta el canciller pues que se hizo amigo del general. Este sexto capítulo sobre Chiapas es muy interesante porque ahí Marcelo cuenta cómo Camacho le presentó un plan de paz a Carlos Salinas y prácticamente le condicionó su presencia en el gabinete a que ese plan fuera aceptado. Camacho le dijo a Salinas según lo que nos narra Marcelo Ebrard que si su gobierno no avanzaba por el camino de la paz él iba a renunciar a su cargo como canciller y se iba a sumar a los movimientos civiles que pedían el cese de las hostilidades en Chiapas. Realmente esa es una faceta pues de Camacho que yo no conocía pues digo era una de los adolescentes en ese entonces cuando eso ocurrió pero Marcelo nos cuenta digamos que Camacho pues se jugó en ese momento el todo por el todo a favor de la paz y bueno pues fácil como el presidente no quiso perder a Camacho y lo nombró comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Bueno creo que Camacho es un personaje interesante admirable en muchos sentidos en muchos sentidos políticamente siempre me ha parecido una figura centrista no de izquierda pero bueno esa es otra discusión. En el libro Marcelo Ebrard no se cansa de enfatizar las virtudes de Manuel Camacho y creo que como les decía habla mejor de Camacho casi yo diría por momentos de lo que habla del presidente López Obrador. Marcelo termina este capítulo diciendo que Manuel Camacho estaría tranquilo y tal vez feliz dice por los cambios políticos del país hacia un régimen democrático. Lo que Marcelo no nos dice y valdría la pena preguntárselo lamentablemente no me ha aceptado una entrevista a pesar de que le he insistido bastante es ¿cómo se posicionaría hoy Camacho ante un país tan polarizado y dividido? O sea ¿realmente estaría tan feliz Camacho si consideramos que era más bien un político centrista que siempre trataba de evitar conflictos? Les dejo la pregunta ustedes díganme ¿qué piensan? Yo no sé si Camacho estaría tan feliz pero bueno Ebrard dice que él estaría feliz en fin. Después hay un salto de varios años en el capítulo 7 Mech pasa de 1994 a 1997 cosa rara ¿por qué no nos hablará de esos tres años? ¿qué pasó en esos tres años? El caso es que bueno reaparece como diputado federal independiente ya por el Partido Verde nunca nos dice cómo y por qué se fue del PRI Marcelo ha estado en varios partidos ha estado en el PRI en el PBM en el Partido Centro Democrático que él fundó con Camacho en el PRD en Movimiento Ciudadano en Morena no sé si propiamente afiliado a todos ellos pero trabajando para sus gobiernos o siendo candidato por esas siglas fíjense uno dos tres cuatro cinco seis partidos digamos que no es realmente un hombre de partido es más bien una figura a la cual los partidos probablemente no le son tan relevantes y como muchos otros políticos pues los utiliza circunstancialmente etcétera etcétera pero bueno en ese momento en 1997 Ebrard nos cuenta que siendo diputado del PBM Partido Verde Ecologista de México se puso a la cabeza de la comisión que sirvió como dique de contención para evitar los acuerdos entre la banca y la administración federal respecto al caso FOBAPROA pienso que de alguna forma esta corcholata pues nos está diciendo que él también fue parte de una de las agendas más importantes de las que López Obrador también fue parte bueno fue protagonista de la crítica al FOBAPRO pero aquí Marcelo nos quiere decir yo también yo también denuncié ese robo a la nación que fue el FOBAPROA y por eso creo que incluye ese capítulo en el libro este es un capítulo más donde le habla al obradorismo a los obradoristas y les dice miren yo he estado ahí yo he sido leal al hoy presidente yo yo peleé también por causas similares llegamos al capítulo 8 fundar un partido y abrazar una alianza ganadora así se titula aquí Marcelo nos cuenta cómo formó el partido centro democrático de la mano de Manuel Camacho Solís una alianza que surgió contra el PRI en 1999 y que en el 2000 lo postuló a él como jefe de gobierno y a Camacho como candidato presidencial una oposición que pues los acercó a López Obrador el canciller también nos relata que en ese proceso electoral del año 2000 cuando Vicente Fox llegó a la presidencia y AMLO llegó después a la jefatura del gobierno digamos en el partido centro democrático que tenían Ebrard y Camacho revisaron los sondeos dice él y decidieron buscar a AMLO para decirle ¿sabes qué? te vamos a ayudar a ti aunque nos cueste todo lo que hemos trabajado en el PCD partido centro democrático en nuestro partido que acababan de construir y fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más importantes en mi carrera política cuenta Marcelo Ebrard dice en el libro cuando entonces decidió declinar a favor de Andrés Manuel López Obrador y entonces nos cuenta que se acercó a AMLO ya no como un funcionario sino como un aliado aliado esta palabra a la que recurre varias veces en el libro para definir la naturaleza de su relación con el presidente López Obrador y dice que entonces hicieron un pacto político no explica exactamente cuál fue el pacto político pero pues lo que asumimos es que pues él iba a ser secretario en el gobierno eventualmente de López Obrador o una cosa así no lo explica según la versión de Marcelo Ebrard este el hecho de que él haya declinado su candidatura siendo del partido centro democrático aseguró el triunfo de López Obrador en la ciudad a razón de los tres o cuatro puntos que según él le transfirió el PCD para rebasar a Santiago Krill quien entonces recordarán ustedes Santiago Krill del PAN estaba en el segundo lugar y aquí pareciera pues no sé si Marcelo le echa o no mucha crema a sus tacos según la información estadística pues el PCD a lo mucho sumaba un punto no tres o cuatro pero quizás en la Ciudad de México sí tenía una intención de voto mayor pues porque pues porque Abraham había tejido redes clientelares de apoyo en la ciudad etcétera etcétera entonces bueno puede ser que sí haya sido importante es el hecho de que haya declinado en asegurar el triunfo de López Obrador o hacerlo más cómodo el triunfo de él en el 2000 para ser jefe de gobierno lo que en esta parte del libro Marcelo nos quiere decir pues de alguna forma es que él le apostó a AMLO cuando nadie lo hacía nos quiere recordar que le importaba más que ganar a la izquierda en la ciudad que su propio proyecto político que entonces era la creación del partido del centro democrático que había impulsado junto a Manuel Camacho yo más bien creo que Marcelo dio un salto muy importante en su carrera gracias a la alianza que hizo con López Obrador en ese momento en el que claramente sí con la inteligencia que lo caracteriza logró intuir que era un político que prometía mucho y bueno y desde entonces surgió esta alianza política ¿no? En los siguientes capítulos el libro sigue ofreciendo más pistas sobre la relación de Marcelo Ebrard con López Obrador por ejemplo nos habla de la confianza y del respeto mutuo aún en situaciones de competencia política como ocurrió en la encuesta de 2011 para definir al candidato presidencial de las elecciones del año siguiente de 2012 por el PRD según Marcelo en esta encuesta se quedó fuera de la carrera presidencial él digamos por 32 votos digamos no son votos pero por 32 por 32 encuestados de los 2000 que eran el universo de la encuesta 32 votos se dan cuenta o sea fue un número bastante cerrado que bueno pues en otras circunstancias llevaría a muchos contendientes a cuestionar el resultado pero Marcelo nos dice que él decidió respetar el resultado y de nuevo nos recuerda que ha puesto a la izquierda y al proyecto obradorista por encima de sus propias aspiraciones y ambiciones personales pero nos dice también algo más importante que nos manda un mensaje ahí entre líneas y es que desde esas épocas AMLO ya se la debía primero cuando declinó su candidatura cuando Marcelo declinó a favor de él para ser candidato al gobierno de la ciudad en el 2000 y luego en el 2011 cuando aceptó un resultado de una encuesta que si hubiera querido podría haber puesto en duda de alguna forma ese es el mensaje que Marcelo manda ahí como que este señor me la debe ya de varias Marcelo también nos dice en el libro que AMLO se la siguió debiendo después de eso porque cuando Calderón llegó al poder siendo el jefe de gobierno siendo él perdón el jefe de gobierno en la ciudad de México dice yo rechacé el canto de las sirenas que bien podría haber escuchado o digamos promovido como jefe de gobierno incluso dice que dice así textual dice habría bastado buscar un acuerdo con Felipe Calderón y su gobierno contra Andrés para seguir para conseguir apoyo y presupuestos o sea fíjense ustedes lo que nos dice aquí Marcelo es que él si hubiera querido podría haber traicionado a López Obrador pero que no lo hizo bueno interesante el mensaje digamos nos está diciendo yo pude haber sido un Miguel Ángel Mancera pero me mantuve fiel a López Obrador o sea yo le he probado mi lealtad a López Obrador he cedido a favor de él y me la debe ese es poco el el mensaje que manda Marcelo Ebrard en este libro no no traicioné a López Obrador cuando lo podría haber traicionado oh bueno gracias Marcelo en el capítulo 10 sobre los retos de la seguridad en el Distrito Federal ese capítulo es interesante porque ahí Marcelo nos narra que que hizo como secretario de seguridad pública en la Ciudad de México que entonces se llamaba Distrito Federal este cuando él fue secretario de seguridad pública en el gabinete de López Obrador échenle un ojo a ese capítulo especialmente a los que les interesan los temas de seguridad lo pueden ver trae trae cosas trae historias interesantes y de cómo finalmente pues el tema de la seguridad cuando él dice ¿no? empezó a mejorar el tema de la seguridad y entonces eso hizo que la oposición se agarrara de ese tema porque vieron que la popularidad de López Obrador aumentaba porque había resultados en materia de seguridad y entonces ese se volvió el punto de ataque y por eso dice él entre otras cosas me destituyeron en 2004 de ser secretario de seguridad pública después de los sucesos aquellos de Tláhuac no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo un linchamiento a algunos policías a varios policías en el capítulo 10 sobre los retos de la seguridad en el Distrito Federal pues es interesante ese capítulo porque ahí Marcelo nos narra todo lo que hizo como secretario de seguridad en la ciudad capítulo 11 es interesante porque ahí nos cuenta la experiencia de haber gobernado la ciudad de México aquí también Marcelo nos recuerda su fidelidad al obradorismo cuando menciona por ejemplo como después de la elección de 2006 él permaneció 47 días en una tienda de campaña como lo hizo López Obrador una vez más Marcelo pues nos recuerda su fidelidad al movimiento la verdad es que yo no sabía que Ebrard había acampado todos esos días creo que a algunos podría extrañarle que un personaje considerado pues como un poquito fifí o un muchito tal vez por lo menos así lo ven varios en Morena haya hecho algo así haya acampado ahí en Reforma pero bueno lo hizo él nos dice que lo hizo en este onceavo capítulo Marcelo nos cuenta cómo es que hizo avanzar su agenda progresista en la Ciudad de México es interesante cómo reconoce a sus colegas en distintos momentos no busca atribuirse él todos los logros eso me gusta es un capítulo interesante por ejemplo Ebrard habla de cómo en esos años en que gobernó la Ciudad de México se aprobó el matrimonio igualitario y cómo enfrentó las amenazas del arquidiócesis de México para excomulgarlo en esto Marcelo fue firme sensibilizado por la experiencia de vida de su hermano Fernando a quien vio sufrir víctima de la discriminación por ser gay y a lo profundo de su intimidad personal digamos Ebrard comparte eso sobre Fernando y dice lo vi reír hablando de su hermano Fernando dice lo vi reír pero también lo vi sufrir ser gay no era fácil para alguien nacido en 1965 nadie dice Marcelo debe ir contra un derecho tan importante como es el de decidir a quien amar esta parte es muy emotiva la verdad aquí Marcelo se abre mucho y se muestra muy humano no parece forzado ni impostado ni nada semejante me gusta esa parte recordemos que en esos años la ciudad de México no solo fue pionera a nivel nacional por el tema del matrimonio igualitario con el canciller en la capital el hoy canciller en la capital se legalizó la interrupción legal del embarazo se aprobó la ley de voluntad anticipada una ley de no violencia contra las mujeres varias leyes más en cuanto al tema digamos a la agenda feminista entonces no cabe duda que fueron logros muy importantes que tienen que ver con el legado progresista y liberal que Marcelo Lebrard le dejó a la ciudad de México y del que hoy pues todavía disfrutamos algo que me gusta es el sentido del humor del que en varios momentos hace gala el canciller como cuando nos cuenta como ya lo iban a excomulgar de la iglesia católica por estas cosas que había promovido matrimonio igualitario o interrupción voluntaria del embarazo etcétera etcétera y entonces Buzel un poquito como un acto de provocación me parece a mí decidió invitar a Spencer Tunick a realizar una sesión de fotografía de desnudo colectivo en el Zócalo seguramente ustedes recordarán esas imágenes bonita provocación la que Marcelo le hizo en esa ocasión a Norberto Rivera lo que sea de cada quien a Ebrar también le debemos el que en la ciudad de México se hayan instalado las bicicletas compartidas las ecobicis y también pues que se haya cerrado por primera vez reforma los domingos al tráfico y se haya puesto esa se haya dispuesto que esa avenida iba a ser para correr para andar en bici en patines para que los niños salieran etcétera etcétera llama la atención que en este apartado Marcelo deje para el final la política social fíjense igual que en el prólogo lo social la agenda de izquierda la mete al final y en este capítulo donde habla de su gobierno él mismo lo social la política social la hecha hasta el final del capítulo creo que eso habla un poco de sus prioridades para él estuvo antes la agenda de ampliación de derechos de las mujeres gays LGBT esos temas digamos la agenda ambiental que digamos lo que tiene que ver más propiamente con la redistribución de la riqueza y con bueno con la política social también porque claramente digamos la impronta de su gobierno pues fue la parte de la agenda progre los derechos humanos los derechos de tercera generación etcétera etcétera en materia de programas sociales no hay demasiado aunque si nos recuerda que él estableció el programa prepasí que es dinero que se le da a los estudiantes en preparatoria para poder estudiar y tener un apoyo para transporte comida etcétera etcétera que fue un programa importante creo yo no recuerda que amplió la pensión alimentaria de López Obrador no sé cuánto etcétera pero sí se siguió ampliando que creó un seguro de desempleo que en realidad nunca ha sido gran cosa ese seguro de desempleo en la Ciudad de México pero bueno lo creó Marcelo Ebrard en el capítulo 2 Marcelo le dedica ese capítulo entero prácticamente el doceavo capítulo a el tema pues más criticado que tiene en su trayectoria política obviamente este es uno de los temas más incómodos para él porque tiene una responsabilidad ineludida sin embargo como buen político pues culpa a otros ¿no? y aquí hay una ausencia total de autocrítica Mech no reconoce ningún problema de origen en la construcción de la línea dice que todo tuvo que ver con que no se le dio a la obra por el mantenimiento adecuado y con que Mancera usó el tema para golpearlo políticamente y ahí yo creo que efectivamente pues sí puede ser que haya habido errores y falta de mantenimiento pero también creo que es importante sería importante que Marcelo la reconociera pues que también hubo fallas en la construcción de la línea 12 pero creo que eso Marcelo nunca lo va a aceptar es muy difícil que los políticos reconozcan errores y bueno más aún cuando son temas por los cuales pues los han golpeado y los van a seguir golpeando en fin déjenme que les cuento que Marcelo también le dedica un capítulo entero a su esposa Rosy es el capítulo 13 lo que básicamente nos dice ahí nos quiere decir es que pues que ya tiene a la perfecta primera dama y nos adelanta pues qué tipo de primera dama podría ser claro que antes pues nos relata su historia de amor cómo fue que se conocieron y demás se derrocha mucha miel en este capítulo aquí otra vez vemos cómo después del espinoso tema de la línea 12 fíjense ustedes esto lo pensaron bien después del espinoso tema de la línea 12 donde seguramente muchos no nos quedamos contentos con su explicación lo que nos presenta es una historia de amor como para que se nos olvide el otro y mejor nos acordemos de la historia de amor este y ahí nos vuelve a recordar Marcelo pues que él es un hombre de familia que Rosy sabe desempeñar muy bien el complicado papel de ser esposa de un político que no es fácil no es fácil yo creo que no debe ser fácil ser esposa de un político se necesita un talante particular este y bueno de alguna forma él nos da a entender que tiene a la mujer que lo va a acompañar en el proceso de ser candidato a la presidencia y digamos en sus aspiraciones pues ser presidente en el capítulo 14 Ebrard nos saca el tema de la Casa Blanca de Ernesto de Enrique Peña Nieto Ernesto se dijo iba a decir de Enrique Peña Nieto se ha dicho mucho que él fue quien le filtró a Carmen Aristegui la información sobre el tema yo lo había escuchado muchas veces pero bueno según el canciller eso es falso eso es una mentira y él dice que quien orquestó esa mentira fue el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y hoy senador por el PRD Miguel Ángel Mancera su archi enemigo político y el que lo traicionó y bueno pues él dice que esas acusaciones que le hicieron estos dos personajes fue lo que le costaron una persecución de años a él y a toda su familia obligándolos a irse del país hasta 2018 que los investigaron hasta por debajo de la alfombra por temas fiscales etcétera etcétera que les aventaron a la UIF que les aventaron al SAT en fin así termina este capítulo donde nos cuenta Marcelo todas sus tragedias bueno hasta ahora todo lo que les he contado pues para mí es lo que resulta más interesante del libro del resto creo que es interesante cuando nos cuenta por ejemplo cómo fueron las negociaciones del T-MEC del tratado del nuevo TLC digamos como parte de sus funciones como canciller donde él nos dice básicamente pues nos quiere decir entre otras cosas pero cómo por ejemplo trabajó por la agenda nacionalista de López Obrador en el tema de los hidrocarburos ¿no? ahí nos recuerda que él defendió el control de la energía por parte de México que México pudiera mantenerse y no ceder en eso ante Estados Unidos cuando dice que Enrique Peña Nieto ya había cedido incluso pone una nota de su puño y letra donde nos dice esto ¿no? de que Peña ya había cedido en ese tema ¿no? el libro trae otras anécdotas en las que Marcelo nos da ejemplos de sus capacidades como negociador como por ejemplo cuando negoció con el gobierno de Trump la condición de tercer país seguro Marcelo asegura que nunca concedimos el título de tercer país seguro cosa que es cierta el título formal pero en realidad pues solo fue una formalidad porque en la realidad todos sabemos que somos de facto un tercer país seguro y que eso nos lo impuso Estados Unidos entonces ahí no sé qué tan pues sí fue una negociación importante porque si nos hubieran puesto aranceles hoy lo estaríamos lamentando muchísimo pero pues tampoco es cierto que que no somos un tercer país seguro entonces bueno pero digamos que es bueno Marcelo en la maroma ahí para decir que no no nos convertimos en un país seguro y bueno pues tiene su mérito porque pues maromear también es un arte y Marcelo lo hace bien otro de los pasajes interesantes es la hazaña para traer vacunas para el COVID-19 él se empeñó mucho en ese tema luchó mucho porque llegaran las vacunas a México y creo que en gran parte sí se lo debemos a él y a la cancillería un pronóstico que parecía imposible él nos cuenta hasta incluso para algunos funcionarios de la Secretaría de Salud con los que al parecer el canciller tuvo tensiones incluso se dejan ver esas tensiones en el libro no cita López-Gatell pero es sabido que hubo muchas fricciones con López-Gatell cita funcionarios de la Secretaría de Salud no dice quién es pero sí fue ahí una cosa ríspida y Marcelo aquí pues lo que nos quiere decir es que pues si tuvimos vacunas a tiempo fue gracias a el trabajo de él y de su equipo es a partir de ese mismo ejemplo que MEC Marcelo Ebrard Casabón nos deja ver su idea de que lo público y lo privado deben converger y trabajar en alianza como lo consiguió él la petición de López Obrador para que algunos pacientes sin COVID fueran atendidos en hospitales y clínicas privadas y así liberar camas para pacientes con COVID en el sector público esas son algunas de las cosas más interesantes que trae este libro me alargué me alargué si ustedes ya llegaron hasta este punto pues les agradezco que me hayan seguido la verdad es que pues estoy tratándoles de ahorrar la chamba de leerlo todo claro que si lo quieren leer y lo pueden leer y formarse su propia visión pues siempre es mejor traten de hacerlo pero pues la verdad es que como en este país se lee poco y cada vez se lee menos las estadísticas muestran que incluso han bajado ha bajado el promedio de de libros que leemos los mexicanos al año esto es el dato más reciente pues creo que necesitamos los comunicadores los que pues si nos podemos dar el tiempo para leer que tenemos ese privilegio pues tratar de también hacerles un poquito el servicio a los que no pueden leer pues de contarles las cosas y traducírselas un poquito bueno me parece importante destacar una reflexión de todo esto importante me parece importante cuando Marcelo Lebran en este libro nos dice dice algo bien importante bien relevante él dice que el poder que hoy ostenta López Obrador no volverá a tenerlo ningún otro mandatario con tantos estados bajo su bandera ni con tanta cobertura en ambas cámaras o sea nos está diciendo es cierto o sea por un lado no va a haber un presidente con esa popularidad y popularidad es poder y por otro lado no va a haber un presidente con ese con tal cantidad de gubernaturas afines y con ese apoyo en las cámaras difícil que se vaya a repetir la conformación de las cámaras que hubo en 2018 en la elección de 2018 y quizás también la de 2021 a mí me parece entonces va a ser necesario un perfil negociador creo que en un escenario como el que vamos a estar donde además van a aflorar muchas crisis porque López Obrador ha sido muy bueno en distraer la conversación y que no hablemos de los temas graves y yo creo que después de la elección y cuando tome posesión el próximo presidente van a aflorar todos los problemas que no hemos visto que hemos tapado y ahí me parece que va a haber crisis política en muchos sentidos y creo que en tiempos de crisis un perfil como el de Marcelo Ebrard va a ser muy necesario en tiempos de crisis va a ser necesario negociar con distintos actores no va a ser tan fácil imponer no va a ser tan fácil un presidente que todos los días se esté peleando con todo el mundo como hace López Obrador esas cosas las puede hacer López Obrador porque es López Obrador entonces creo que un perfil como Marcelo Ebrard va a ser muy necesario ahora en mi opinión no como presidente yo sí creo que el de Claudia es un mejor perfil para darle visión rumbo a la 4T para que no se extravíe en lo ideológico porque Marcelo es demasiado centrista se necesita un perfil de izquierda convencido y creo que Claudia lo es mucho más pero pero a mí me parece que Claudia no se puede dar el lujo de pelearse con Marcelo Ebrard porque lo va a necesitar y yo creo que Marcelo Ebrard sería un ideal secretario de gobernación o un segundo de abordo o algo así claro para esto sería necesario que ellos dos pudieran hacer un pacto Claudia y Marcelo y hablo de ellos dos porque son los contendientes reales los otros tres no van a tener realmente posibilidades ya es muy claro eso ya se ve muy perfilado pero creo que sería necesario que se pudieran sentar a pactar a pactar que uno van a respetar el resultado de la encuesta pero claro para eso se necesita que la encuesta dé buenas condiciones si no se confía en la encuesta pues es difícil pactar que la vas a respetar ojo no es fácil se dice fácil pero no es tan fácil pero lo digo y luego pactar que no van a romper o sea que no quede favorecido no se va a ir del movimiento que va a seguir en el movimiento y tercero que va a participar en un lugar destacado en el gobierno que forma el otro entonces este yo creo que es difícil un acuerdo así creo que soy muy ingenuo muy naiv en plantearlo pero bueno soñar no empobrece y ojalá que pues sea que sea sea quien sea el presidente claudio y marcelo eventualmente puedan estar juntos porque a mí me cuesta decidir entre uno o el otro yo quiero que estén uno y el otro claudio me parece el mejor plan a marcelo me parece un buen plan b la verdad no es mala opción me gusta más claudia pero si no es marcelo el plan a pues ojalá pueda ser marcelo obrar el próximo secretario de gobernación de méxico les agradezco mucho síganme en mis redes en mi canal de youtube cada vez estoy subiendo más contenidos ahí síganme en facebook también en mi fanpage suscríbanse denme like para que ahí puedan ver mis contenidos estoy los miércoles en una mesa de debate en mbs con juan ignacio zavala moderada por luis cárdenas estoy también los jueves en el canal del congreso el programa se llama la visita incómoda es un formato padre entretenido fresco de reportajes de calle este estoy los domingos en el universal y bueno pues en la octava gracias gracias por escucharme por verme y todo lo mejor para ustedes